La carne de la caballa La carne de la caballa La carne de la caballa Dejando en mi mente grabada tu imagen Bueno pa' que no olvidaré Por eso te canto Para que en mi verso Se sepa la historia de nuestra pasión Que el mundo se entere Que yo te he querido Y que aún te guardo en mi corazón Por el que Marta tú serás La mujer que adoraré Por el que no sucumbiré Y no te podré olvidar Y en mi verso se haré Un altar que es para ti Martita Dime que sí Porque Marta tú serás La mujer que adoraré Porque no sucumbiré Y no te podré olvidar Y en mi verso se haré Un altar que es para ti Martita Dime que sí Marta tú serás Y en mi verso se haré Y en mi verso se haré Dejarme de la caballa y no te pude ver, sentí tu fragancia violenta de ti y no te pude hallar Fue un mirado triste, me quedé dormido, sin hallar consuelo para mi existir al pensar que era dicha que tanto anhelaba, como una pavesa se llegó a estringir me tuve en mis brazos, te desvaneciste, sin saber por qué dejando en mi mente grabar a tu imagen que no olvidaré por eso te canto, para que en mi verso se sepan la historia de nuestra pasión y el mundo se entere que yo te he querido y que aún te guardo en mi corazón ¡Entra! ¡Ole que marca tú serás la mujer que adoraré! ¡Ole que no sucumbiré! y no te podré olvidar y en mi verso te haré un altar que es para ti Martita, dime que sí Martita, dime que sí Martita, dime que sí Martita, dime que sí